Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar sobre un tema muy importante Como son los trastornos de la conducta alimentaria Y la doctora Sabrina Espinosa que ya es nutricionista Nos va a explicar un poco cuándo esta persona pues está pasando por esos tipos de trastornos Y digamos que tanto también afecta la salud mental de esta persona Buenos Días Doctora Buenos Días, un gusto estar de nuevo aquí con ustedes, ¿verdad? Sí, prácticamente los TAC o trastornos de conducta alimentaria Afecta es una enfermedad mental, es una enfermedad que la persona no se siente a gusto con ella misma Y busca cómo consumir ciertos alimentos, ¿verdad? Sobre todo chatarra Nosotros podemos identificar a una persona que tiene este padecimiento Cuando vemos que ella mucho consume o compra o elige cuando vamos a algún lugar Estos alimentos chatarra Entonces esto va a ocasionar un sinnúmero de daños en su cuerpo Como por ejemplo problemas de hipertensión, ¿verdad? Problemas de obesidad Problemas en el caso que los consuma y que no se haga nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con estas personas? Estos alimentos que ellas consumen después ellos tienen sentimiento de culpabilidad Como es el caso por ejemplo de los atracones Es que es uno de los tipos de conducta alimentaria El atracón la persona come por ansiedad y después se mete el dedo Que es lo que llamamos nosotros bulimia Empieza a vomitar todo lo que se comió hasta sentirse que ella no tiene nada en el estómago El trastorno de conducta alimentaria que es el del atracón y bulimia Están prácticamente relacionados Tenemos otro trastorno que es el de anorexia Las personas están prácticamente desnutridas, están bien delgadas Pero se miran a un espejo y se miran gordísimas Entonces esto es la anorexia Hay anorexia nerviosa, ¿verdad? A veces son como el mismo estrés Ocasiona que esto se dé ¿Por qué se dan estos trastornos? Bueno, a veces se da más en la adolescencia No podemos, o sea No está atima si es joven, si es anciano, si es de raza, sexo, nada Ella puede darse en cualquier edad también inclusive Pero se da más en los jóvenes, ¿verdad? Porque cuando ellos van los niños también al colegio Y los ven muy gorditos, entonces viene el famoso bullying El famoso bullying ha llevado a muchas personas prácticamente a que sufran este problema Entonces ellos lo que buscan es buscar Buscan cómo verse más delgado Cómo sentirse, como dice una paciente por ahí, más liviana Pero lo que está haciendo es prácticamente La bulimia está metiéndose el dedo O no solo esto, sino que también pueden venir y tener a estas pastillas que son para ir al baño ¿Verdad? O bien pastillas para quitarse, suprimir el apetito Y esto va a ocasionar no solo problemas de desnutrición Sino también problemas de disminución de nutrientes en su cuerpo O bien llamado malnutrición Ahora doctora, en el caso, digamos, de la bulimia nerviosa ¿Es lo mismo sacarse la comida o comer demasiado, viceversa? Es que en eso, el paciente come Come, come por ansiedad Dice él, ¿verdad? Come porque tal vez, como está nervioso por el estrés Él de pronto le da ganas de comer cosas dulces Dulces que el postre, que solo chivería Entonces ella come, come Como está con aquella ansiedad, ella se lo preposiente el sentimiento de culpa Entonces ahí es donde viene el paciente a que se mete el dedo para buscar cómo vomitar Y él quiere vomitar hasta lo último que le salga Entonces ya se sienten tranquilos Pero ahí no solo van creando, ¿verdad? Un problema de desnutrición Sino también problemas en su estómago Y sobre todo cuando están vomitando Sabes que aquí tenemos, ¿verdad? El esófago y van con tanto ese ácido que va saliendo También va creando problemas del esófago O sea, es una cadena de patologías o enfermedades que el paciente empieza a sufrir Y esto los puede llevar hasta la muerte Ahora, en este caso, digamos, ya una vez dado a conocer pues estos tipos de problemas ¿Qué se debe de hacer en el caso pues de que la persona está pasando por esa situación? Digamos, ¿esa ayuda viene tanto de la misma persona o requiere de otra persona que lo auxilie? Pues por el problema que pasa Si a nosotros identificamos que en casa, por ejemplo, tenemos un miembro de la familia que está pasando por esto Lo ideal es hablar y sentarse a hablar con él Pero generalmente los jóvenes son duros A veces no entienden, le dicen que sí, pero siguen en las mismas Tenemos que identificar si un joven o una persona se mete mucho tiempo al baño, ¿verdad? Y no sale, sabemos, tenemos que ir a espiar a ver si lo que tiene es que está vomitando, ¿verdad? Generalmente después de comer, esto es lo que hacen Se habla con ellos en casa Si ya esto no funciona, ayuda profesional Generalmente un psicólogo Generalmente va unido el psicólogo con el nutricionista Porque nosotros somos las que llevamos el plan alimenticio Buscar cómo empezar a nutrir a este paciente El psicólogo empieza a hablar con él Y empieza a decirle los efectos que puede acarrear esto ¿Verdad? Que son muchísimos Como les digo, hay un trastorno de alimentación Los nutrientes se van perdiendo El paciente va poniéndose caquéxico En el caso de la anorexia Igual la bulimia Pero generalmente los pacientes que están con mucha obesidad o con sobrepeso Son los que tienden a padecer este tipo de problema Doctor, en el caso que, digamos, el especialista diagnosticó ya la persona con este problema ¿Cómo, digamos, se trata? ¿Cómo es el tratamiento que deben de llevar? Sí, cuando ya esta persona ya se identificó Ya habló la psicóloga con ella y a la nutricionista Entonces, siempre, como les digo, tienen que ir de la mano El psicólogo empieza a dar tratamiento, ¿verdad? Eso ya es muy aparte Y en el caso de nosotros como nutricionistas Empezamos a buscar, porque ellos quieren poquito de comida Vos te llevas a un muchacho o muchacha que tenga estos problemas Donde un nutricionista va con toda la rebeldía Es que si usted me da mucha comida me voy a engordar Entonces, es que tal cosa ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Darle porciones pequeñas O sea, que sea calidad en el plato y no cantidad Para que ellos vayan viendo Y se les explica, ¿verdad? Porque nosotros En mi caso soy psicóloga y soy nutricionista Entonces, trato de poner las dos cosas a la par para ayudar al paciente Entonces, yo voy hablando con ella ¿Por qué te tengo que mandar esto? ¿Estás muy desnutrida? Hay personas que el pellejito se le guinda Ya prácticamente han perdido toda la masa muscular Entonces, todo eso empiezo a hablar con ellos A explicarles y con esta porción Que es tanto de calorías Ya les explico Inclusive hasta la tabla de alimentos Para que ellas empiecen de poquito a poquito Entonces, cuando ellas ya se miran Que van mejorando Y tal vez no van ganando la gran cantidad de peso Sino masa muscular Porque esa es otra cosa Hay que explicarles la diferencia Entre bajar de peso y adelgazar Que eso quiero que ustedes también, amigos, los tomen en cuenta El bajar de peso les puede ocasionar pérdida de masa muscular A veces nos subimos a la báscula y vemos que Ah, perdí peso Pero a veces no perdemos Pero, ¿qué pasa? A veces al perder peso perdemos grasa y masa muscular Pero al adelgazar perdemos solo la grasa Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta esto Nosotros adelgazamos, vamos disminuyendo medidas Y esto también se le explica a ellos Aquí, mira, no hay masa muscular, se le dice Ya se le pone, ¿verdad? Se le explica y no hay masa muscular O sea, has perdido músculo y has perdido grasa Entonces, lo ideal es que no perdas músculo Sino que adelgace de manera saludable Vas perdiendo la grasa que te va sobrando Pero sí, la grasa también Se le explica Es muy importante porque Recordemos que hay alimentos que se absorben con grasa En nuestro cuerpo Por ejemplo, las vitaminas liposolubles Son muy importantes en nuestro cuerpo Y se absorben cuando nosotros consumimos grasa ¿Y qué grasa podría ser? La grasa, por ejemplo, saludable Como la mono, poliinsaturada Y las encontramos, por ejemplo, en el aguacate En los frutos secos En la linaza, ¿verdad? Entonces, tenemos que irles explicando a ellos Esta situación Ahora, doctora ¿Qué recomendaciones entonces usted le brinda Para aquellas personas que están pasando Por algún tipo de trastorno? Sí, primero Como te digo La psicóloga Que es muy importante acá Pero sí ¿Qué explicación? Se le dice Que hay que tomar mucha agua Porque a veces Por no engordar Ni agua quieren tomar Se deshidratan Que tomen mucha agua Que consuman alimentos Por ejemplo En el caso De las frutas Vegetales De hojas verdes De color intenso Amarillo Anaranjada Rojas ¿Verdad? O moraditas Porque tienen antioxidantes Decirles que el plato Tiene que ir variado Y podríamos comenzar Con porciones pequeñas Porque hay que hacer Un plan alimenticio Viendo los requerimientos Nutricionales De esta persona Pero comenzar De poquito a poco Comenzar, por ejemplo Con cinco o seis tiempos de comida Pero porciones pequeñas Para que ellas también Nos vayan apoyando Y después poquito a poco Ir subiendo Lo que ella amerite o necesite ¿Dónde la pueden localizar, doctora? Sí, estamos en clínica Médico Integral San Miguel En Altamira Los números son El 2278-0996-8754-8755 Y estamos en redes sociales Tanto en Instagram Como en Facebook Como en licenciada Sabrina Espinosa Nutricionista Clínica Bueno, muchísimas gracias Por esa importante información Nosotras sí nos vamos A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días, Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com Punto Ni P